Sollozando Debes olvidar las floranzos Solo sufrimiento te dejo ¿Quién juró quererte con pasión? Solo sufrimiento te dejo ¿Quién juró quererte con pasión? En otro querer encontrarás amor Lo que tanto hacías con razón Labios saborosos te dan Lo que te negaron sin razón Labios saborosos te dan Lo que te negaron sin razón Labios saborosos te dan En otro querer encontrarás amor Lo que te negaron sin razón Lo que tanto hacías con razón Labios saborosos te dan Lo que te negaron sin razón Labios saborosos te dan Lo que te negaron sin razón